Me he quedado sola, no me queda nada, mi alma está angustiada, no puedo entender. Sé, es triste la vida, un golpe tan fuerte, la partida tuya destrozó mi corazón. Sé que el sol saldrá de día, me dará la fortaleza, me dará la fortaleza. Para proseguir, el sol abrirá el camino para comprender lo que es imposible. Y ver la luz y seguir viviendo hasta encontrarnos en la eternidad, como se acaba una vida en un pestañal. Me quedé vacía, sin un adiós de ti, como rehacer mi vida sin tu presencia. Si lo que me rodea es pura oscuridad.